Hola amiguitos, bienvenidos a la cápsula de educación física todos por una vida sana. Yo soy el docente Luis Alberto Nava Doctor y en esta cápsula realizaremos actividades para mantenernos saludables y lo haremos a través de un juego. El propósito de esta actividad es que descubras mejores formas a la hora de lanzar, así como atraer o acercar objetos a tu cuerpo utilizando tu ingenio. Los materiales que vamos a utilizar para esta actividad son un cuadro en el piso delimitado, lo podemos hacer con gis o con cinta masking, también vamos a utilizar un gancho de ropa, un cordón o una cuerda, si no cuentas con estos materiales podemos pedirle a papá unas corbatas que ya no utilice. Vamos también a utilizar unas tapas, pueden ser de garrafón o de refresco y unos calcetines que habilitaremos como unas pelotitas. ¿Has imaginado cómo sería ir a pescar con tu familia, estar arriba de una lancha, en el mar, en el lago? Muy bien, hoy lo vamos a realizar desde nuestra casa utilizando nuestra imaginación. ¿Te has puesto a pensar o has preguntado qué habilidades utiliza el pescador a la hora de lanzar la caña, de manipularla, a la hora de sacar el pez en el agua? Muy bien, hoy lo vamos a descubrir. Vamos a llenar el estanque, para esto vamos a tomar los peces taparroscas y los vamos a deslizar en el piso. Nos agachamos y vamos a imprimirle la fuerza necesaria para que llegue al cuadro. No pasa nada si te sales del cuadro o del estanque, tú sigue practicando que te hará mejorar. Tenemos que trabajar tanto con mano derecha como con la mano izquierda y lo podemos hacer desde diferentes lados del estanque. Amiguito, ¿de qué otra forma se te ocurre hacerlo? A mí se me ocurre ponerme de rodillas y lanzarla. Lo podemos hacer acostado, también lo podemos hacer sentado, o lo podemos hacer de pie y lanzándola para que caiga en el estanque. Muy bien, ya están nuestros peces taparroscas. Ahora tomamos los peces calcetín y los vamos a lanzar. Recuerda trabajar tanto con mano derecha como con tu mano izquierda y de diferentes lados del estanque. Recuerda realizarlo desde diferentes posiciones o experimentar diferentes formas de lanzar. Amiguito, ¿de qué otra forma se te ocurre hacerlo? Muy bien, a mí se me ocurre hacerlo de espaldas. También lo podemos hacer con los ojos cerrados o bien entre nuestras piernas. Bien, nuestro estanque de peces ya está listo. Ahora vamos a preparar nuestra caña para pescar. Amarramos el gancho con nuestra cuerda y la vamos a lanzar de tal forma que caiga en el estanque y poder atraer la mayor cantidad de peces hacia nuestro lugar. Podemos ir jalando poco a poco para que nuestros peces no se nos escapen y hacerlo desde diferentes lados del estanque. Vamos jalando poco a poco o podemos hacer un jalón un poquito más fuerte. En esta actividad podemos desafiar a nuestro familiar para que realice la actividad con nosotros y ver quién logra rescatar o atrapar la mayor cantidad de peces. Si tu espacio de trabajo lo permite, puedes hacer el estanque un poquito más grande y lanzarlo desde una distancia un poquito más alejada. Yo soy el docente Luis. Agradezco mucho tu participación y atención. No olvides estar al pendiente de la próxima cápsula de todos por una vida sana.